Me dice, voy a ir al Supercor y tengo unas amigas allí, muy amigas, mi amiga Hicían y la otra gordita mía y me dicen, oye, te tenemos en la sopa, digo, y en la sopa, ¿por qué? Dice, pues en cadena dial también hablan de ti, digo, pero bueno, me dejó planchada, digo, voy a ver si lo oigo una mañana que me levante pronto porque luego me acuesto tan tarde que no me levanto, a ver qué dice, a ver, o sea que debe ser que de verdad No, bien, 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 la verdad es que cae bien, yo lo oigo siempre con las amigas y todo No te lo digo Y siempre que cae muy bien